Carlitos, hace casi un año que dejaste los escenarios. ¿Cómo te sentís? Maravilloso. Los fans te extrañan y piensan en vos, por eso te pregunto esto. La verdad es que estoy viviendo una vida que ni me imaginé que iba a ser así, todo el día por delante sin nada que hacer y yo tengo siempre tantas cosas para ser feliz de esta etapa de mi vida, después de 50 años de estar sobre el escenario. Bueno, muchas gracias. Mandaste un saludo a los 19.000 miembros del grupo de Facebook. A los 19.000 miembros del grupo de Facebook les mando un cariño muy grande, desde aquí, desde la casa de Gabriela, donde estoy pasando un rato maravilloso, aquí en Basenar, cerquita del mar, en Holanda. Un cariño grande a todos y si me extrañan pongan un video del luthier. Muchas gracias. Un saludo a los 19.000 miembros del grupo de Facebook. Un saludo a los 19.000 miembros del grupo de Facebook. Muy bien. Un saludo a los 19.000 miembros del grupo de Facebook. Muy bien. Chao.